Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Vamos a estar haciendo este diseño o este trabajo con el gel de GC Neos Es en tono negro, como les dije van a ser 4 uñas negras y una en tono plata Que es la que están viendo ustedes en el dedo medio Solamente lo voy a aplicar un poquito más de color en gel Ese es acrílico, el plata que ustedes están viendo aquí es acrílico Pero yo le puse lo que es solamente el relleno Y le voy a estar esmaltando con gel pine, más adelante lo van a estar viendo Aquí antes de aplicar lo que es la capa de gel Ustedes pudieron observar que yo puse una capa de primer en el área de cutícula Donde fue lo que es el relleno y en punta Eso siempre me gusta hacerlo tanto en uña natural Bueno en uña natural más bien se aplica en toda la base de la cama de la uña Pero cuando es acrílica siempre lo aplico yo solamente en cutícula y en punta Con el esmalte negro chicas siempre, siempre se me hace más difícil a mi esmaltar Como que, bueno no el esmalte negro sino que esta marca de GC Si me gusta chicas pero la verdad como que, no sé, como que al momento de yo aplicarlo Vean, pigmenta muy bonito al momento de aplicarlo en el área de cutícula Pero después como que se pone medio traslúcido o como que se va corriendo el mismo gel Entonces como que no me gustó mucho esa experiencia con estos geles Pero pues bueno quedó bonito el trabajo Ustedes al finalizar del video van a ver como quedó lo que es el diseño La verdad me gustó bastante, le estuvimos poniendo alguna decoración extra Tanto como unas líneas en dos de las uñas y ustedes más adelante lo van a estar viendo Recuerden que con el gel tampoco debemos de llegar a tocar piel Porque se levantan lo que son los geles Tienen que tener muy en cuenta eso porque hay muchas personas que se levantan los geles O me han estado diciendo que como le hacen para que el gel tenga mayor adherencia Y que no se esté levantando del área de cutícula O de punta, yo solamente aplico como les dije el primer en área de punta y en área de cutícula Pero aún así también me fijo muy bien en no tocar la piel Aquí ustedes pueden observar que las capas son tan delgadas que el gel se ve traslúcido Y eso que es un gel muy pigmentado Pero como son bases, son capas muy delgadas las que tenemos que aplicar Pues queda traslúcido Solamente es la primer capa que le di Después de eso metí a curar la lámpara y ahora vengo con la siguiente capa Aquí vamos a estar limpiando Primeramente en el área de cutícula Aquí vean como es que como que se chorreó muy rarito No sé, el diseño quedó bonito Al final de la aplicación quedó bonito Aquí vamos a aplicar la siguiente capa desde área de cutícula Vean como es que yo subo un poquito más el color Porque el primero pues como que se corrió hacia abajo Y no llegó muy bien hacia área de cutícula Pero en esta ocasión pues yo le quise solamente aplicar un poquito más hacia arriba Aquí vamos a sellar la punta Muy bien para evitar que quede transparencias en lo que son las uñas Aquí disculpen el desenfoque Bueno y aquí ya lo acomodé Vamos a estar aplicando también de igual manera en todas las uñas Pues la siguiente capa de la tonalidad negra ¿Verdad? Para que queden bien cubiertas y que no queden ningún espacio sin cubrir Y que el color pues se vea uniforme Esta es la siguiente capa De igual manera chica las estoy aplicando pues delgada Recuerden que las aplicaciones de capa entre capas son delgadas Porque si no van a tener el problema de que el gel no les va a secar por el medio Va a secar por la superficie por encima pero por el medio no les va a secar Y eso al momento de que la clienta pues con los pasos de los días al día O en el mismo ratito se les va a empezar a hacer la burbuja Se les va a levantar el gel Y ustedes van a tener que volver a trabajar esas uñas Porque no van a estar bien aplicadas Ya una vez que metí a curar a lámpara Hice la aplicación Este es el gel que vamos a estar utilizando de Mid Cherry Que es un tono plata Metí a curar el anterior por 60 segundos Y a continuación vamos a aplicar este gel en el área En el dedo de la uña media En la uña del dedo medio perdón Vamos a tratar de llegarlo más aproximado al área de cutícula Recuerdan chicas este set que yo les había pasado a mostrar Que era el de mi tía que eran las color rojo vino Pues ahora le hicimos un cambio total Y también les traigo el relleno de cambio de las uñas de mi prima De mi prima la que ustedes me pidieron también el relleno También se los traigo para mañana O para más al ratito No sé muy bien Creo que para ahorita más al ratito Ahorita les voy a subir mientras este Puesto que este trabajo pues fue muy rápido Y se los quise subir aquí pues a continuación Aquí vean esas líneas chicas No lo grabé Si la verdad que si me fijé de que no le grabé las líneas Solamente es un detallito extra que le puse a mi tía Ya mero se va a acabar este diseño Porque pues como les digo Yo solamente les estuve grabando lo que es la aplicación del gel Aquí ya solamente estoy finalizando con este Top gel que es el de elegance Lo vamos a aplicar de área de cutícula hacia punta Sellando faldones Y también punta para evitar que también se levante el mismo brillo Y pues bueno Espero que les haya gustado este diseño chicas Aquí más adelante vamos a estar viendo también La aplicación perdón La aplicación del dedito pulgar Porque muchas me dicen que si como es que queda el pulgar o así Pero pues realmente pues es igual Va a ser en tonalidad negra Ustedes más adelante lo van a ver A mi la verdad el resultado final me gustó bastante Se le vieron muy bonitas Mi tía se fue contenta con sus uñitas Ya después en el próximo video le voy a quitar todo este gel negro A ver si viene pues a su retoque o así Y tratarle de hacer una uña más diferente Aquí le estuve cuadrando las uñas y todo Pero chicas este gel negro la verdad Como que para una aplicación así muy bien no me gustó Me hubiera gustado que no este estuviera tan rarito Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo pulgar Aquí de igual manera ya apliqué lo que es el primer en el área de punta Y en el área de cutícula Y ya solamente trato de esmaltar muy bien lo que es toda la base de la uña Lo estoy aplicando delgado La verdad este como les digo chicas Estos geles de GC Bueno en especial este negro Tengo otros y la verdad no me pasa lo mismo con los otros Pero no sé con este negrito Será que ya tiene mucho tiempo aquí en mi estación de uñas No sé Y pues bueno ustedes recuerdan que también yo casi no trabajo con los geles Pero en esta ocasión chicas voy a empezar a trabajar mucho con geles En los videos con ustedes voy a trabajar lo que es la uña acrílica Pero cada vez que venga una clienta voy a tratar de hacer la aplicación con gel Ustedes aquí pueden ver chicas en el área de cutícula como yo trato de subir otra vez el color Porque se baja chicas O sea como que se corre este gel La verdad batallé bastante aquí Pero pues al último me gustó el resultado y a mi tía también le gustó y se fue contenta Aquí vamos a meter a curar por 60 segundos y después vengo con la siguiente capa Aparte chicas no sé si ustedes pueden observar en las uñas o en las bases de las uñas Como es que se ven como si fueran grumitos Eso es también cuando un gel se te contamina Pero la verdad estos geles están nuevos chicas O sea este gel nunca lo había utilizado Estaba nuevecito guardado Y bueno aquí ya voy a meter a curar por 60 segundos Aquí ya salió y aquí ya voy a aplicar lo que es el top gel Para darle finalizado Aplico aceite de cutículas y les voy a mostrar el resultado Espero que les guste o de perdida les haya dado una Pues algo que ustedes se puedan inspirar En algo que ustedes se puedan inspirar O una idea que ustedes puedan hacer un diseño Y bueno ese es el resultado final Vean como se ven bonitas a final del tiempo Pues se ven bonitas las uñas Les digo que mi tía se fue pues muy contenta con sus uñas Recuerden suscribirse al canal y darle un clip a la campanita Para que YouTube les notifique Seguirme por Instagram, por Facebook Y por mi otro segundo canal que está en la descripción del video Recuerden que en la descripción del video Pasen a verla porque siempre les dejo mis redes sociales Y también está el link de Paypal Por si quieren hacer un tipo de donación Con gusto yo se la recibo Y pues bueno recuerden que lunes, miércoles y viernes Estamos en los en vivos por el canal de Divo Neos A partir de... Y como les iba diciendo A partir de las 8 de la noche estaremos en en vivo Yo soy su amigo Divo Neos Nos vemos hasta el próximo video Denle su super like Y... Chayito Valdez 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 Chayito Valdez